Bienvenidos a este canal que te dirá porque se dio el proyecto Darien. El proyecto Darien fue una tentativa fracasada por parte del reino de Escocia de establecer a una colonia llamada Nueva Caledonia en el Istmo de Panamá en los años 1690. Es parte de la colonización escocesa de América. Los fines del siglo XVII fueron un periodo difícil económicamente para Escocia. La economía del país era relativamente pequeña, su rango de exportaciones limitadas, y además Escocia estaba en una posición política débil en relación con las grandes potencias de Europa, incluyendo la vecina Inglaterra, con cual Escocia estaba en unión personal, pero no política, y sus territorios de ultramar. En esta era de incertidumbre económica, de aumento de aranceles, y de rivalidades comerciales en Europa, Escocia era incapaz de protegerse contra los efectos de estas guerras comerciales. El reino tenía una marina de guerra minúscula, y sus comerciantes no negociaban ninguna mercancía de lujo, muy demandadas. Con la crisis del jacobitismo a finés del siglo XVII, los últimos años del SSB también vieron varios años de malas cosechas a gran escala, que trajeron hambruna e hicieron que este periodo se conociese como los años enfermos. Esto ayudó solamente a exacerbar más el deterioro de la posición económica de Escocia. En el intento de expansión, los escoceses enviaron a los colonos a la colonia inglesa de Nueva Jersey, y establecieron una colonia provisional en Stuart Stone, en lo que es ahora Carolina del Sur. La compañía de Escocia pronto se vio envuelta en el esquema del Darién, el plan dirigido por William Patterson para establecer una colonia en la región del Darién, Panamá con la esperanza de negociar con el Lejano Oriente, el mismo principio que más tarde, motivó la construcción del Canal de Panamá. La compañía de Escocia rápidamente incrementó las suscripciones en Londres para el proyecto. El gobierno inglés, sin embargo, se opuso a la idea, pues estaba en guerra con Francia y temía ofender a España, que ya poseía este territorio perteneciente al virreinato de Nueva Granada, y pese a haber iniciado ya su declive, todavía era la potencia mundial hegemónica. Como consecuencia los inversores ingleses fueron forzados a retirarse del proyecto. Retornando a Edimburgo, la compañía logró obtener 400.000 libras esterlinas en unas cuantas semanas, equivalente a 41 millones de libras de 2009, con inversiones de cada estrato de sociedad, por un total más o menos equivalente al 50% de la riqueza de Escocia. Solo 300 de los 1.200 colonos sobrevivieron y solo una nave arribó a Escocia. A un barco procedente de la colonia, que llegó a la ciudad jamaicana de Port Royal, le fue denegada la asistencia por órdenes del gobierno inglés. La noticia de la primera desastrosa expedición no llegó a Escocia a tiempo para evitar un segundo viaje de más de mil personas, que llegó al Darién el 30 de noviembre de 1699. No corrieron mejor suerte que los primeros colonos, pues tras superar con dificultad diversas disensiones internas, llegaron a enfrentarse con los españoles, quienes asediaron Fort ST. Andrew durante un mes. Finalmente, los escoceses se rindieron y abandonaron su colonia por última vez. Las enormes pérdidas económicas fueron pagadas por Inglaterra, que a cambio del rescate exigió la condición de que Escocia se uniese políticamente, hasta entonces la unión, iniciada en 1603, había sido dinástica pero no política, manteniendo dos parlamentos y coronas independientes. En 1707, entraría en vigor el Acta de Unión de 1707, que uniría a Escocia e Inglaterra en un nuevo país, oficialmente llamado Reino de Gran Bretaña, disolvería los parlamentos inglés y escocés, creando el Parlamento de Gran Bretaña, con sede en Westminster, hoy barrio londinense, y unificaría ambas coronas en una sola. El Acta de Unión concedía a Escocia, mediante su artículo 15º, una cantidad de 398.000 libras, en su mayor parte destinada a pagar las deudas de la malograda aventura del Darien. ¿Qué pasaría si no fracasaba el proyecto? No evitaría que Escocia se uniese a Inglaterra, porque sería difícil la administración de las colonias, y así sería difícil que Panamá se separa de España, ya que Reino Unido ayudaría para evitar si en tal grado, si pararía Panamá tendría esa frontera con Reino Unido o Panamá, sería un país latino-anglo en la actualidad. Aunque se llame Proyecto Darien no fue en la actual Darien, sino en la comarca Bunayala. Un saludo a General29 que me ha sugerido este tema.